Retornamos, Roberto Tinejo. Bueno. Y ven acá, una cosa. Yo no sabía que habían quitado el director de la policía. Espérese. Vamos a darle esa información a la gente. Suave. Pero lo quitan o no lo quitan. Espérese. En el acto que realizó el pasado miércoles, antes de ayer, el presidente Luis Abinader, en San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, en los saludos que da el presidente, pues le tocó saludar al jefe de la Policía Nacional. Y el presidente Luis Abinader dijo, y los saludos para el exgeneral Eduardo Alberto Tine. O sea, que Eduardo Alberto Tine, tu decreto está hecho. El exgeneral, dijo el presidente Luis Abinader, ese decreto está hecho. ¿Y fue el presidente que dijo? El presidente Luis Abinader. Yo pensaba que había sido el maestro de ceremonia. No. Saludando y diciendo, aquí está el exgeneral. No, 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 no. El exgeneral Alberto Tine, el presidente. Usted ve que a cualquiera se le muere un tío. Lo cancelaron. Usted ve que a cualquiera se le muere un tío. Lo que usted no va a decir. Eso tiene que ser. Lo que usted no va a decir es cuál es el chismesito. Que lo que yo no voy a decir. El chismesito que hay con periodistas. Del hermano de Juan Bonilla. No, 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 así, no, así, no, 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 no. Ajá. Ay, ¿qué es lo que usted me está diciendo? No, 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 no. Yo no le permito eso. Deje eso ahí. Pero ¿qué es lo que usted me está diciendo? Cambiemos el tema. Ah, pues cámbielo. Cambiemos el tema. A mí no. A papá tú no le voy a decir. ¿Qué no voy a decir? Cambiemos el tema. Lo que yo no digo no lo dice nadie. Pues deje eso ahí. Ah, pues déjelo ahí. Deje eso ahí. La Cámara de Diputados. Porque usted, y recuerde que hay libertad de expresión. No, deje eso ahí. Pues déjame decirle a Juan Bonilla que hable con su hermano para que resuelva su problema. Deje eso. Para que no tenga problemas en su casa. Ese muchacho es amigo mío. Para que no tenga problemas en su casa. Pero que ese muchacho es amigo mío. Y mío también. Pero no lo maltrate. Yo lo que estoy haciendo es dándole un consejo. Pero no lo maltrate. ¿Qué le haces un consejo? A Juan Bonilla. Llámelo, escríbale por WhatsApp y dale consejo. Yo no lo tengo en mi WhatsApp, búsquelo. Ni a Juan Bonilla tampoco. No me lo maltrate. ¿Por dónde lo dejo que decir por aquí? Juan Bonilla, dile a tu hermano que resuelve el problema que él es un hombre casado. Pero qué cosa. ¿Qué deje eso? Y eso puede crearle un divorcio. ¿Pero qué deje eso? ¿Cómo que se llama hermano Juan Bonilla? Yo sé que trabaja en Megavision. No, pero deje eso. Pero qué barbaridad. Pero dígame el nombre y ya y terminamos ahí. ¿El nombre? Andrés Bonilla. Andrés Bonilla. Resuelve, Andrés Bonilla. Pero deje eso. Te va a poner divorcio tu esposa. Pero déjeme dar esta información. Pédele. La Cámara de Diputados, dijo Pacheco, evaluará. Ay, Dios mío. Evaluará que en el proyecto del presupuesto, en el proyecto del presupuesto, el presidente Luis Abinader le está quitando cuatro mil millones de pesos al Ministerio de Educación. El presidente Luis Abinader está violando la ley y le está quitando el 4% al Ministerio de Educación. Un 4% que este pueblo luchó para eso y que Danilo Medina en el 2012 empezó a aplicar la ley, a cumplir la ley y que hasta hoy se está cumpliendo la ley. En ese proyecto del presupuesto, en ese proyecto de presupuesto, el presidente Luis Abinader le está quitando a la educación, a la educación de nuestros niños, cuatro mil millones de pesos. Yo no sé para dárselo a quién o para qué. La verdad que te gobiernan pesante. ¿Cómo le vas a quitar cuatro mil millones de pesos a la educación si nuestros hijos marcan el último lugar en las pruebas PISA? Somos los últimos a nivel de educación. Nuestro bachiller, de cuarto bachiller de graduados, cuando le hacen un examen, ¿usted sabe qué nivel marcan? Seis. Sexto de la primaria. Sexto grado. Sexto, nuestro bachiller. Un bachiller que marca el sexto. Entonces le está quitando el dinero. Mierda, qué gobiernazo, carajo. Ahí yo no defiendo al presidente. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Fíjese que yo soy un defensor del gobierno aquí. ¿A mí usted lo defiende? Yo sí, yo soy un defensor del gobierno aquí, pero ahí no lo defiendo. Ahí no voy a defender al gobierno. Ah, pero yo no sabría que usted venía a defender gente. Ahí usted me ve todos los días y me voy a defender. Y usted ataca, ataca, a ellos defendiendo. No, es que la comunicación, es que el periodismo es crítico. Cuando el periodismo no es crítico, eso es relaciones públicas. Ahí se me quita a mí la fuerza de defender. Cuando el periodismo no es crítico, es relaciones públicas. O te están dando una cojioca. O tiene una cojioca. O tiene unos chelitos por abajo o por arriba. No me están dando nada. Ah, si no va a terminar. Usted va a terminar, si sigue así, como Leury Cabral, los Martín de Pozo, todos esos babosos, todos esos ratres. Son millonarios. Pero millonarios de dinero y de dignidad y de respeto y de moral y de honestidad. Son basura, son cucarachas de letrina. Va a terminar así, usted si sigue por ahí. Déjelo ahí. Que la gente, usted sabe a los periodistas así como que terminan. Usted recuerda desde hoy mismo. Ese señor murió ya. ¿Cómo se llamaba? Ese señor murió. El ex embajador, Ido Destiento, César Medina. ¿Te acuerdas cómo terminó César Medina? La gente deseando que se muriera. No, no, no. Y cuando se murió, qué bueno que salimos de ese. Eso es mentira. Esos eran los resentidos. Es mentira. Los resentidos sociales. Era que estaban pidiendo. Pero son dominicanos los resentidos sociales. Pero son resentidos sociales. Pero son dominicanos. César Medina dejó un legado en este país. Ah, sí, un legado de hacer mal periodismo. Un legado de rastrero dejó él. No, no, eso es verdad. Un legado de rastrero dejó él. Que dijo en un programa de televisión a Danilo Medina que nunca sería presidente y que él nunca estaría con Danilo Medina. Coño, y le aceitó un cargo después a Danilo Medina. Un legado de sinvergüenza dejó él. Eso ahí. ¿Usted quiere que yo le busque el video? Eso ahí. Yo le busco el video diciendo, Danilo Medina, nunca voy a estar contigo. Oye, y le dijo en un video, Danilo Medina, tú nunca vas a ser presidente. Y ganó Danilo Medina. Y le dio un carguito, coño, y lo cogió y se lo chupó. Pero espérese. Es que ya se murió. Es que ya se murió. Se Medina se murió, pero él dejó hijos. Pues no me diga que... Peor en los hijos. No, su hijo. El hijo es peor. No, yo conozco su hija y su hija es una joven, una profesional. Puede ser lo que sea. Por eso es que el padre tiene que obrar en consecuencia de... No, pero ya dejé eso. Por eso es que los padres... ¿Qué fue lo que usted comió? Por eso es que los... Yo no he comido todavía. ¿Qué fue lo que usted comió? No he comido todavía. ¿Ají picante? Es que por eso es que los padres... Pero usted comió ají picante. Mire, oiga, oiga. Usted ha de asayunar con chivo. Oiga. Chivo usted tiene. Pero oiga, yo tengo... Serpiente. Cerca de 30 años o más siendo militante del PNB. Ay, PNB. Uno de mis hijos un día... ¿PNB está corrupto? Uno de mis hijos un día me dijo a mí. Roberto Rafael Tineo Pepín. Uno de mis hijos me dijo un día. Yo nunca he tenido mis problemas resueltos. Nosotros hemos sido humildes toda la vida. Papi, ¿los cuartos para cuándo? Porque estaba viendo que estos los cuartos que manejan los corruptos. Es amigo mío, ese hijo suyo. Amigo mío. Y le dije... Y viene de que es el dinero, la política. Y yo le dije, mire... Ya le quitó el apellido. Le dije, mire hijo, es tu maldita madre. Tú se estás poniendo loco. Yo soy bochista. Y a la política se va a hacer dinero. A la política se va a hacer... Y le dije, es tu maldita madre. A un hijo mío. Ya le robó el apellido a usted. Y cuando vienen y caen... Cuando vienen y caen los Danilo y los Lionel. Y el pueblo se burla. Los bocea. Le dice corrupto, ladrón. Y le dicen de todo. Entonces yo le digo, hijo mío. ¿Tú has oído que a tu papá le han dicho eso? No. Le digo, ¿y entonces? Ahí está el dinero. Entonces, los padres tenemos que vivir como hablamos. No venir a un programa de televisión. Hablar voz. Hablar torta. Y después cuando salgamos por ahí, estar de corrupto. Y estar haciendo un reguero de vagabundería. Y golpeando mujeres. Y robando. Y un cheque sin fondo. Y lleno de un político a que le dé cuarto. Pero a los colegas suyos usted no lo puede maltratar. Te voy a decir igual que Jaime. Te voy a decir igual que Jaime Tomás. Yo, colegas así, no los quiero. Yo no quiero ser colega de vainas así. ¿Tú sabías por qué Jaime es esa anécdota de Jaime? Jaime fue a un sitio. Óyeme. Jaime fue a un sitio a arreglar su vehículo. Un mecánico. El mecánico. Parece que había hecho un curso de locución. Y le dice, dígame colega. A Jaime Tomás. Dice Jaime, yo no soy colega suyo. Dice el tipo, sí, pero yo soy locutor. Dice Jaime, tú puedes ser lo que tú seas y no eres colega mío. Pero déjeme dar esta información. Pero hable del derbi, el gran Tomás. ¿Usted es amigo de Jaime ya? Jaime es mi patrón. Pero Jaime puso. Pero déjeme dar esta información primero. Déjeme dar eso para el final. Vamos arriba. Una joven se quitó la vida en Navarrete. Y esto ha entristecido el país por la circunstancia en que esa joven decidió suicidarse. Porque esa joven se envenenó. Fue a la tumba de su esposo con fotografías de su boda. Y esa joven lloraba en esa tumba. Llamó la atención de los que trabajan en el cementerio. Llamaron a los familiares. Y esa joven llorando ingirió un veneno y se quitó la vida porque ya ella no soportaba vivir sin el amor de su esposo, quien falleció a mediados del año pasado. No soportó la ausencia de su esposo. Y ayer en el cementerio municipal de Villavisono, Navarrete, esa joven decidió quitarse la vida. Una joven de tan solo 30 años. Su mamá la describió como una joven muy alegre. Vivía con ella. Luego de que murió su esposo, ella vivía con su madre. Cocinaban juntos, hacían cena, hacían comederas, invitaban a los amigos. Era una joven muy alegre. Se acababa de graduar, una joven profesional, maestra, directora de un colegio allá en Navarrete. Y decidió, frente a la tumba de su esposo, quitarse la vida. Eso es lamentable. Pero el amor, hace esas cosas, se sintió sola. Ya no tenía razones para vivir. La familia, dice su madre que ellos no se percataron de eso. Ellos no vieron depresión en ningún momento porque era una joven muy alegre. Es que la depresión es así. Y cuando ella sale para el cementerio, la madre le dice, no llegues tarde. Recuerda que la delincuencia está acabando. Y ella le dice a su madre, no se preocupe, mamá. No se preocupe, que no me va a pasar nada. Usted sabía que la depresión es la peor enfermedad que hay en la humanidad. Eso lo vi, eso me lo enseñó el doctor, el doctor que es el presidente del Heriberto Peter de la capital, del hospital oncológico. Heriberto Peter de la capital. Yo, como soy sobreviviente de cáncer, vi a ese señor que lo presentaron a hacer un programa, a la televisión, una entrevista y me quedé mirando. Porque todo lo que tiene que ver con oncología y con cáncer, yo lo veo, lo leo, lo estudio. A ver qué uso de eso. A ver qué nuevo hay. Y entonces él decía que la peor enfermedad que hay es la depresión. Por eso yo cuando estaba, mucha gente, hay mucha gente que se sorprendió conmigo cuando yo estaba en quimioterapia. Que yo hacía un video y decía, voy para quimioterapia. Y yo me di ocho quimioterapias. Por ejemplo, cuando yo iba para las tres. La quimioterapia es número tres, pónganse a rezaque, este cáncercito no es verdad que va a poder conmigo. Y la gente decía, pero Tineo es loco porque tiene un cáncer. Y mira cómo sale él. Te mandaba videos con sus cosas. Sí, porque cogí el discurso del doctor que dijo, la depresión es la peor enfermedad que hay en la humanidad. Así que amigos, traten de no deprimirse. Porque eso es silencioso también. Fíjese cómo dicen que no se dieron cuenta. No, ella se veía alegre, pero por dentro. Ahora, que se muere el compañero de vida, el amor de su vida, eso lo volvió a ella. Y entonces la madre de ella narra la relación que ella tenía con su esposo. Yo le tengo terror a eso. Esa es una relación tan cercana que coincide. Eran la pareja ideal. Yo le tengo terror a eso. Y a que sea un hijo, un hijo, que se te vaya un hijo primero. Porque lo que... La depresión. Y lo que está instaurado, lo que se entiende. Lo que se entiende es que uno se va primero con los hijos. Y esa pareja tenía alrededor de 15 años, tenían juntos. Pero no habían procreado un hijo. Pero estaban criando una niña desde los tres meses de edad. Y ya ellos tenían esa niña como suya, la adoptaron. Mira, pero usted sabe quién es que quiere que cancelen a Ten. ¿Quién? Parece que Ten le está comiendo el oído al presidente para que quite a Ten. Parece que... ¿Quién es? ¿Chu? ¿Chu? El ministro del interior. No creo que Chu y son unos solos. Echaron un pleito en Macorís. Se me un rebú en Macorís. Porque Chu no quería que se sentara ahí al lado. Que Ten se sentara ahí al lado. Pero un lío. Pero... Por eso... Sí, pero ya si el presidente le dijo. Si el presidente Luis Abinader dijo. El exgeneral Eduardo Alberto Ten. Ahí no es para nadie. Ten recoge que te vas. Va a triunfar lo político ahí. No, pero que siempre... Y debe ser así. Que triunfo lo político. Bueno, te digo que triunfo lo político. Claro. Porque... ¿Chu fue que se bajó la campaña? ¿Chu fue que buscó los votos? Ahora, hay que ver... Hay que ver qué le pidió a Ten que Ten no lo complaceó. O hay que ver... Porque Ten está... O hay que ver si esa inseguridad... ¿Chu entiende que esta inseguridad ciudadana es culpa de Ten y Ten no es resuelto? ¿Por qué? Porque también... Porque Ten viene con unas vainas descabelladas también en ocasiones. Por ejemplo... Lo único que hace es recoger bocinos. Por ejemplo, eso de querer cerrar los cerros de Gurabo aquí en Santiago, donde viven todos, todos los ricos. El único rico que no vive ahí es el amigo del señor aquí. Uno de Cocisa, uno de... ¿Y el amigo mío? El señor no es amigo mío. El señor no me conoce. ¿Cómo es que se llama? Pero usted dice que vive en la que se yo qué, dice. Arquímedes Cabrera. Arquímedes Cabrera. Arquímedes Cabrera. Dueño de Quintas de Pontesuela. En Quintas de Pontesuela viven los nuevos ricos de Santiago. Vive ese y quién más. Bueno, ahí vive ese. No vive más nadie. Todos los ricos de Santiago viven en los cerros de Gurabo. Y le pidieron a Ten. Escúseme, ahí viven los nuevos ricos de Santiago. Ahí vive Arquímedes Cabrera. ¿Y quién más? Ahí vive Héctor Acosta. Ahí vive... ¿Y Héctor Acosta es rico? Y me debe 40 mil pesos a mí. Vea qué rico la mierda. Ahí vive Auratoribio. Vea qué rica. Y tú te crees que es rifando cositas como Arquímedes. Rifando una riferita. Y tiene una casa de 60 millones. ¿Eh? De 60 millones. Pero tú sabes cómo lo ligó. Ahí... Pero lo ligó en el divorcio. No, pero ahí no hay una vivienda que cueste menos de 60 millones. Eso no tiene igual. Más de 60 millones. Ninguno se puede comparar con lo de los cerros de Gurabo. No, esos son casitas. Es más pobre de los cerros de Gurabo, hermano mío. Pero esos son casitas lo que hay en Cerros de Gurabo. Esos son casuchas. Un día yo me voy a sentar allí. Oiga. Entonces, los ricos, todos los que tienen, todos los cuartos de Santiago, están en los cerros de Gurabo. Y ten, parece que le dieron unos chelitos. ¿Y cómo te dice eso? La relación... ¿Y cómo el bajado de la capital? Bueno, lo llamaron los ricos y le bajaron línea. Veinten. ¿Y le van a bajar línea de boca? Sí. Pero tengo yo un caso y he hablado con Coronel y General y de todo. Y no me hace caso porque no tengo para darle. Es que esos ricos se comunican con el presidente y dicen, presidente, no queremos a Ten. Al general de aquí le ha mandado, ha mandado a sus subalternos a hacer unos trabajos y no lo hacen porque yo no le he dado nada. ¿Qué es que yo no tengo? Déjeme compartir este video, por favor. Pero Chud se va a lambera a Ten. Sí. Así es que esperen el tablazo. ¡Ay! Pero deje eso ahí. ¡Ay! Le tengo una. O sea, para acabar el tiempo. Le tengo una. Ya yo sé que usted está orejado, pero no tan contundente con lo del reformista este. Con lo de Kiki Antun. Yo dije aquí que Kiki Antun va a ser canciller a la República. Está hociando. Dice Kiki Antun. Está hociando. Dice Kiki Antun que este gobierno ha hecho todo lo necesario para mantener la estabilidad y para que la crisis, y ha enfrentado bien la crisis. Oye, se fue en virtudes. ¿Quiere su decreto? ¿Quiere el decreto? Que está paralizado el decreto. El decreto estaba hecho y lo han parado. Kiki Antun. Ya yo vi. Desde que vi eso, digo yo. ¡Ay, Demi! ¡Ay, Kiki Antun! Así sí es buena la política para negociar. Ayer, defensores de la sierra, porque no fue la autoridad de medio ambiente, sino gente de la sierra, atraparon un camión cargado de madera, madera verde. Y ese camión, ellos se pararon y dijeron, por aquí no pasa ese camión. Y apresaron ellos, los serranos apresaron al conductor, incautaron el camión y llamaron al Ministerio de Medio Ambiente. Y el ministro estaba a unos dos kilómetros de donde ocurrió esto. Pero yo quiero que sea ese ciudadano que narre para que el televidente entienda qué es lo que está pasando en la sierra. Y cómo lo violan, cómo esos empresarios de la madera violan la ley y las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente. Porque el Ministerio de Medio Ambiente prohibió la tala de árboles, el transporte y traslado de madera. Eso está prohibido en estos meses. Y aún así, porque un general, porque un coronel es el dueño de la madera, eso sigue circulando. Vamos a ver el video. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo. Buena, muy buena. Miren, estamos aquí, hemos detenido este camión lleno de madera. Se ha dicho que no hay permisos. Están cancelados los permisos para transporte, corte, distribución de madera. Ya se han atrapado varias personas en este asunto. Porque están amparados con generales, coroneles y otros que apoyan esta sinvergüencería. La destrucción de la sierra no se va a permitir. Este camión no va a salir de aquí. Aquí hoy, ahora mismo, está el ministro a menos de dos kilómetros de distancia. El ministro de Medio Ambiente hablando de cosas de conservación junto al plan sierra. Y sin embargo, miren aquí la prueba. Miren aquí. Aquí tenemos la prueba. ¿De qué sirve venir? ¿De qué sirve? Madera verde, recién pelada. ¿De qué sirve? A menos de tres kilómetros de donde está el ministro de Medio Ambiente. Esto es un relajo. Esto tiene que acabarse. Porque el agua tenemos que protegerla. No, señor. Ese camión de aquí no se mueve. Y vamos a esperar a que pase el ministro para que vea el camión cargado de madera. ¿Quién es quién? Ahora, con Delvis Durán y Roberto Tineo. Así es que deben hacer. Para lo que cuando yo digo que este gobierno no sirve para nada, que aquí no sirve nada. Ni sirve la policía, ni sirve la justicia, ni sirve el medio ambiente. Aquí no sirve nada. Este es un gobierno de portavistas. Pero hay gente seria. Fíjense cómo ese ciudadano, ese serrano, cogió valor y dijo, por aquí no va. Pero seguro que hay gente seria. Sí. Y lo incautó porque es un ciudadano común. Ese era un empleado del Ministerio de Medio Ambiente. Ese es un serrano que le duele la sierra. Que le duele su tierra. En eso es que deben estar los gobiernos. Porque este gobierno no sirve para nada. Pero no es que lo que hemos tenido ha servido para algo. Son otros malditos. No hemos tenido suerte en este país con los que nos gobiernan. Son todos unos... Se nos acabó el tiempo y no comentamos... Son unos fotos, oíte. No comentamos sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina y ex-presidenta de ese país, Cristina Skirchner, que intentaron asesinarla ayer. Pero... La pistola se encasquilló porque le puso el arma en el frente, en la boca prácticamente. Le puso el arma y se encasquilló la pistola y no disparó. Increíble. Llegando a su casa. Y toda esa gente que usted va ahí son seguidores de ella, que todas las noches la esperan ahí para darle su respaldo. Pero ayer ese prospecto asesino, ese homicida, se involucró ahí, se confundió con los seguidores de Cristina e intentó matarla. Dicen que es un brasileño de 25 años de edad, aunque otros dicen que esa es una película mal contada. No, no, película mal contada. Y es fácil. Será hasta la próxima. Nos vemos. Bye. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo.